Bien, les contamos en otros temas que un lesionado dejó como saldo un violento choque que involucró a un City Car y una camioneta. Hecho ocurrido la tarde de este martes en la avenida Barruco, frente a las dependencias de la Municipalidad de San Antonio. La activación del airbag del City Car evitó consecuencias mayores para el conductor del vehículo que resultó con contusiones y lesiones menores en su cuero cabelludo. El hombre de avanzada edad fue sacado desde el interior del vehículo por voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos de San Antonio y trasladado en la Unidad Samo al Hospital Claudio Vicuña para constatar sus lesiones. De acuerdo a algunos testigos, la camioneta Renault cruzó por la vía de retorno el bandejón central hacia el sur por Barrosluco y se detuvo frente al municipio. En ese mismo momento de norte a sur transitaba el segundo vehículo involucrado, el que finalmente de acuerdo a un testigo no alcanzó a frenar, chocando por un costado a la camioneta. Tal fue el impacto que el vehículo menor levantó a la 4x4 y la dejó estacionada al interior del recinto de la Municipalidad. A la velocidad que venía, ¿se levantó este auto pesado? Lo levantó, si lo levantó así, lo cómodó ahí. ¿Y quién tenía la culpa? No, si este gallo cruzó para acá y se tiró como a chantarse ahí. Y el oso venía de allá. Y de allá venía frenando el plomo. Porque este cruzó ahí para acá y se paró ahí. Ahí se paró. Por lo tanto el plomo venía acceso a velocidad. Claro, claro. Venía de allá. Venía directo de allá el plomo. Y este cruzó de aquí para acá. O ese cruzado tenía que haber agarrado o él se metió al tiro para adentro y luego se chantó ahí. Y el oso dejó de acá y lo acabó. Medio atravesado. ¿Y al vehículo negro no le pasó nada? No, pues no le pasó nada. No, ya en la buzada. El oso se lo dejó de acá atrás y lo levantó y lo acomodó ahí. El chiquitito. Antes no se metió de ajo. Tras algunos minutos de trabajo, personal de bomberos y del SAMU del Hospital de San Antonio lograron retirar al hombre de unos 60 años, quien se quejaba principalmente de dolores en sus extremidades inferiores y en la cabeza. El procedimiento que estuvo a cargo de carabineros terminó con el retiro de los vehículos de la calzada y la citación de ambos conductores a los tribunales competentes.